Másimo Siempre que Másimo tiene reuniones oficiales, recibe sus invitados en la biblioteca, donde también lo vi por primera vez. Después de que me secuestrara. Amo esta habitación, es un apresagio de algo nuevo, desconocido y emocionante. Presiono un botón del control remoto y la puerta principal se cierra. Nadie vio mi coche y mi presencia. Másimo no sabe que regresé temprano del spa. Entro sigilosamente. La casa está a oscuras. Algunos ruidos provienen del jardín. Me dirijo al pasillo, mi corazón late rápido de emoción. A Másimo le gustará esta sorpresa. Tengo un plan. Una noche de loca pasión con el temprano. Le envío un mensaje para saber dónde está ahora mismo. Si sale de la biblioteca, estaré allí esperándolo, desnudo. Me gustaría arrojarme sobre él, envolviendo mis muslos alrededor de sus caderas. Y me follará sobre la suave alfombra cerca de la chimenea. Agarro la manija, abro la puerta un poco. La chimenea estaba encendida. Hubo un leve suspiro. Me expuse un poco más y una ola de rabia y desesperación me embarga. No puedo creer. Veo a mi marido follándose a su ex amante, Ana. Se le está follando como lo hizo conmigo ayer, en ese escritorio. No puedo respirar. Mi corazón se detiene. Ana me mira, sonríe irónicamente y empuja aún más fuerte a Másimo. Másimo. Cosa. No puedo creer. Másimo. Másimo.